Mi nombre es Carlos Cortés, soy escritor, periodista y profesor universitario. Y creo que puede entenderse bien que en esas tres facetas es absolutamente indispensable el portal del SINAVI. La verdad es que me he quedado sorprendido en los últimos dos años, he estado realizando una novela histórica y me parece que parte esencial del patrimonio documental y bibliográfico que tiene Costa Rica son sus periódicos. Y estos periódicos se deterioran y la única posibilidad de que estos periódicos no se deterioren y que al mismo tiempo puedan ser consultados es a través de la digitalización esencial que ha hecho el SINAVI. Y entonces yo he consultado años enteros, periódicos completos, de una manera muy rápida, de una manera además muy fidedigna gracias a este portal. Inclusive este portal me ha permitido consultar por ejemplo la edición Príncipe de la Isla de los Hombres Solos de José León Sánchez y una serie de documentos que pienso yo que son esenciales para nuestra cultura y que de otra manera no estarían a la disposición al acceso digital y electrónico de todos los costarricenses. Así que me parece que esta es una iniciativa que hay que fortalecer y que como le he dicho yo a la propia Biblioteca Nacional pues cada vez que tengo oportunidad de decirle a alguien que lo aproveche, que lo disfrute, que tenga acceso a él pues lo he hecho porque me parece que enriquece enormemente la posibilidad de conocer, de divulgar, de consolidar y de apreciar lo que es patrimonio de todos que es nuestra cultura. Gracias. 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 Gracias.